Mamá Coco, tu papá, él quería que tuvieras esto Mamá, espera Recuérdame Hoy me tengo que ir, mi amor Recuérdame No llores, por favor Te llevo Tú en mi corazón y cerca me tendrás A solas yo te cantaré soñando en regresar Recuérdame Aunque tengo que emigrar Recuérdame Si mi guitarra oyes llorar Ella con su triste canto te acompañará Hasta que en mis brazos tú estés Recuérdame Recuérdame Recuérdame